Ahí va, ahora si la cogió Lilito, señores Vamos, vamos, Blancucita, Jauracal, vamos Un paso más, Blancucita Caballero, un paso más y se fue la Blanca, ahí está Un pasito más, Blancucita, Jauraco Un pasito más, Blancucita, Jauraco Vamos Y uno tiene la mitad del cuerpo adentro, a ser La mitad del cuerpo, la mitad del cuerpo ¡Cayó! ¡64, coño! ¡64, que esto no cree en nadie! Te lo dije, vecino, que esto... ¡Adiós mío! ¡Felicidades! ¡Yo no te lo dije, eh! ¡Bye, bye, cojones!